Pero usted puede decir algo también, usted tiene sus voces. Nunca estaré de acuerdo con que se dañe la moral de nadie. Que la justicia actúe acorde a lo que establece. O sea, que se aplique. Se ha querido dañar la imagen de su hermano, dice Cristina. Bueno, yo... Lo va a apoyar. Cristina lo va a apoyar. Vamos a esperar que el proceso se mantenga. Yo no creo... Yo le afirmo la idea. Algo también, usted tiene sus voces. Yo estaré de acuerdo con que se dañe la moral de nadie. Que la justicia actúe acorde a lo que establece. O sea, que se aplique. Se ha querido dañar la imagen de su hermano, dice Cristina. Bueno, yo... Lo va a apoyar. Doña, ayúdenme. Cristina lo va a apoyar. Vamos a esperar que el proceso se mantenga. Yo no creo... Yo le afirmo la inocencia de mi hermano y de todos los que están... Muy bien, muchas gracias. 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 ¡Gracias!